Bueno, buenas noches. Empezamos estas transmisiones y a quienes ustedes están escuchando de fondo, es a la persona que me va a estar acompañando, es una amiga muy querida y muy especial. Ella es Mariana Mijares. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muerta de oso, porque nunca había hecho un Google Hangout, pero va a ser muy divertido hacerlo. Esperemos que sí y esperemos que ayudes a subir el rating de este programa con tus múltiples seguidores, stalkers y no sé qué más. Y si no, ella no me va a volver a invitar jamás. Ok, un detalle Mariana, tienes abierta una pestaña con YouTube. Cierra esa pestaña o quítale el sonido, por favor. Ok. ¿Por qué? Creo que eras tú, porque yo no tengo nada. ¿Segura que no tienes nada? Bueno, al parecer ya no se escucha nada y al parecer si era yo, entonces el que hizo el oso soy yo, entonces tú siéntete con toda la confianza del mundo. Sí, pero yo quería poner música y no me dejaste. Sí, porque luego nos demandan. Bueno, eso era únicamente para revisar que estamos haciendo la transmisión ahorita. Como les mencionaba, tenemos compañera Mariana Mijares. Ella me hizo el enorme favor de apoyarme en un proyecto que he estado promocionando en algunos lugares, que es el Cinefil Cinefiles, en el cual ella me compartió lo que era su lista de lo mejor del cine. Y bueno, a partir de ahí empezamos una larga historia de colaboraciones, la mayoría de ellas fuera de cámara. Y bueno, en esta ocasión estamos aquí para hablar de un par de películas. Entonces, la primera, y precisamente es por sugerencia de la misma Mariana, es la de El Sueño de Walt o Saving Mr. Banks. Mariana, ¿de qué se trata esa película? Soy súper Disney fan, Disney geek, y la verdad es que te he obligado a ver conmigo películas así de cursos y ridículas. Pero Saving Mr. Banks era una película que tendríamos que, sí creo que cualquier persona la tiene que ver, porque es una muy bonita historia de lo que hay detrás de la creadora de Mary Poppins, que es la escritora P.L. Travers, y cómo el señor Walt Disney la convenció para cederle los derechos para hacer la adaptación fílmica que todos conocemos. Exacto, es una tinta con filmes antibiográficos. No, es una cinta con filmes antibiográficos. Ojalá, oye, yo quiero escribir algo así de bueno. Exactamente. Pero bueno, tiene también lo que es su especie de dramatización. Esta película, como tú lo mencionabas, te llamaba la atención porque, bueno, eres Disney fan, tienes tu departamento arreglado como de princesa o como de castillo de cuento de hadas. Y bueno, aquí tenemos una historia muy interesante. Tom Hanks nos interpreta al mismísimo Walt Disney y nos da un recorrido en el cual vemos la lucha que él tiene, como indica el nombre en inglés, Saving Mr. Banks, por tratar de salvar o de rescatar la idea para desarrollar esta película que él quería. Basada en una novela, ¿cuál novela es esa? Ay, no me acuerdo de la novela, pero la verdad es que el título tiene mucho que ver con de lo que se trata Mary Poppins. Mucha gente podría creer que Mary Poppins se trata como de esta niñera que llega a ayudar a unos niños, pero en realidad a quien ayuda es al papá a darse cuenta que lo importante en la vida es la familia. Exacto, y eso mismo se empieza a ver durante el desarrollo de la película porque al momento que están, hay una interacción muy interesante entre los personajes, particularmente la escritora. ¿Tú cómo la definirías al personaje de Emma Thompson, que es esta P. L. Travers? Me encanta porque es una mujer como muy necia, como muy honesta, absolutamente directa, no tiene pelos en la lengua y todo el tiempo está diciendo como lo que piensa y lo que cree, sin importarle que se trate de Walt Disney, o sea, como que ella no tiene este respeto por esta figura que tenían otras personas en ese tiempo y ella la verdad es que le dice todo sinceramente y que algo muy claro que le dice de inicio es yo no quiero que Mary Poppins esté lleno de tus ridículos dibujos animados, entonces imagínate decirle eso a alguien como Walt Disney, o sea, eso habla claramente de que es una persona absolutamente honesta. Exacto, y precisamente de ahí, bueno, sí se interpreta como alguien honesto, pero también es muy particular porque en algunos momentos a uno le llega a odiar, sobre todo el equipo de colaboradores con los que está ella, y es muy curioso porque ¿cuáles eran las dos reglas que ella puso para que su novela se pudiera adaptar? La primera es que no fuera un musical y el segundo es que no hubiera dibujos animados, justamente, y la verdad es que eso nos pone a pensar, imagínate qué sería de Mary Poppins sin caricaturas, toda esta secuencia maravillosa cuando están en el parque con los caballos y con los pingüines bailarines y sin música, porque la verdad es que Mary Poppins es una de las películas de Disney que tiene un mejor soundtrack, los compositores son realmente talentosos y es importante la música que se llevó a Broadway, que es una puesta musical que lleva ya más de 10 años y que ha sido sumamente exitosa, y un poco lo que decías, es interesante ver el proceso de composición de estos dos individuos que en parte se inspiran de la dureza de P.L. Travers como para hablar de esta nana tan específica y diferente a muchas otras. Ahora bien, aquí tengo una duda, bueno, obviamente tú te preparaste para lo que era esta transmisión, lo podemos ver, detrás de ti tienes una imagen referente a Mary Poppins, ¿tú has visto el musical? Sí, lo he visto varias veces, lo vi en Londres, lo vi en Nueva York, y la verdad es que he de decir que una de las mejores fue la que pusieron aquí en México, la interpretación de Bianca Marroquín es extraordinaria porque hace a esta mujer llena de clase, elegancia, pero a la vez como con un gran corazón, entonces la voz de Bianca es muy buena y lo que hicieron en México es sumamente notorio. Ok, ¿hace cuánto tiempo estuvo aquí en México? ¿O todavía está? No, la temporada terminó el año pasado y después cerró Mary Poppins para que empezaran Wicked en el Teatro Telcel, entonces fue como esa transición, pero fue una temporada que duró casi un año, varias, cientos de representaciones y la verdad es que me entristeció mucho que se acabara, mencionaba el productor el día de la última función que si se acababa era porque no tanta gente había ido al final a verla, lo cual es una pena porque realmente estaba a la altura de los mejores teatros del mundo. Vaya, esperemos que tal vez luego la vuelvan a traer, bueno, esto ahora sí que dependerá del interés de otras personas. Me mencionaste que tú también tuviste la oportunidad de verla en Londres y en Nueva York, ¿es correcto en Broadway? Sí, sí. ¿Qué diferencias notaste entre las tres puestas en escena? Pues mira, lo que sí diferenciaba sobre todo era en la escenografía, la escenografía en Nueva York y en Londres era un poco distinta porque la casa era una casa como de muñecas pero que se abría y se cerraba hacia el piso, entonces se cuenta que salía la casa y se escondía la casa y en México en vez de salir hacia arriba era como de lado, pero era como la única diferencia, o sea, fuera de eso todo era muy similar y sobre todo contaba con estas grandes canciones que vemos el proceso de creación en la película como súper califrágil, este es peralidoso que esta escena como tan divertida como Mary Poppins dice que como, bueno, pide Travers más bien que cómo se ponen a inventar palabras y los dos compositores como que dicen, chin, bueno, pues nosotros acabamos de inventar una y ya como que les daba miedo hasta decirle. Exacto, y es precisamente parte de las dinámicas dentro de la misma película que es lo interesante. Volviendo también a esta, bueno, tuvimos la oportunidad de verla juntos en el cine y me acuerdo un comentario que mencionaste ya que tal vez por el horario, no sé, teníamos personas que habían llevado a sus hijos a ver esta película, no sé, quiero creer que fue porque no tenían niñera o quien la cuidara, porque al final de cuentas es un megadrama, ¿no? Yo creo que al escuchar que la película se trata de Mary Poppins como que crees mucho que va a haber gente que cante, baile y que haya como una especie de show para los niños, pero verdaderamente más bien es un dramón porque paralelamente a la historia de P.L. Travers y de Disney se cuenta la infancia de P.L. Travers con su papá que está muy bien interpretado por Colin Fire y hay que decirlo porque después de esta cosa tan horrible de Winter's Tale, yo pensé que ya no se iba a redimir y la verdad es que este es un papel completamente diferente porque realmente nos muestra esta como disyuntiva y este conflicto de este hombre que es alcohólico, pero tiene un profundo amor por sus hijas y entonces creo que ese conflicto es muy severo porque quiere como mejorar y dejar el alcohol pero no puede y tiene una niña que es increíblemente interpretada por Annie Rose Buckley que por momentos me recuerda como mucho a La princesita, no sé si viste esta película tan hermosa de Cuarón porque mucho de lo que se trataba de La princesita era justo como de todas las fantasías que tenía esta niña con su padre y como que no le importaba más que eso y aquí un poco se retrata eso que esta niña como que no ve el lado negativo de su papá y se concentra en lo mucho que la quiere y tienen una relación única. Exacto y eso es muy interesante, es algo que se explota en la película y confieso que yo al principio tenía la duda de si nos habían hecho el paquete de dos por uno o qué es lo que había ocurrido porque tenemos la historia principal que es la que mencionamos y tenemos los flashbacks con la vida de una niña que después, bueno, vemos cómo se incorpora pero lo interesante es que teníamos este Colin Farrell como uno de los personajes y recientemente se estrenó otra película en la que él sale, ¿no? Creo que tú la viste. Sí, te decía que Winter's Tale que es un horror, entonces verdaderamente es muy bueno que esté aquí en esto como de verdad dejando otra vez en alto su nombre porque en Winter's Tale, digo, no es su culpa la verdad creo que es más culpa del guionista porque Winter's Tale no funciona como por ningún lado pero aquí es, o sea, los guionistas de Saving Mr. Banks son completamente diferentes y hacen una historia muy bonita y además es interesante porque, ¿sabes cuál es el siguiente proyecto de la guionista de Saving Mr. Banks? Buena pregunta, a ver, dime. Fifty Shadows of Grey. Fifty Shadows o Fifty Shades? Shades, perdón, Fifty Shades of Grey. La novela posporno, preporno, no sé cómo llamarla, para señoras menopáusicas, favor. Es más bonito decir Mommy Porn. Creo que te perdimos, Dan. ¿Dan? Y bueno, regresamos. Nuevamente estas transmisiones que debido a la cantidad apabullante de gente que nos estaba viendo en vivo, ni los servidores de Google nos pudieron aguantar, pero bueno, ya estamos de regreso. ¿Pasó algo desde tu extremo, Mariana? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues es que estaba, imagínate, dije yo Mommy Porn y se cayó el sistema, la gente quedó muy impactada que estábamos comparando o equiparando Saving Mr. Banks con Fifty Shades of Grey. No, bueno, causó una especie de cortocircuito dentro del esquema de Disney y de, ah, eso fue lo que nos tronó todo el esquema, pero bueno. Ya para finalizar lo que viene siendo esta sección, ¿tú recomiendas que vayan a ver la de Saving Mr. Banks, El sueño de Walt? Yo creo que de verdad Saving Mr. Banks vale mucho la pena. Es una muy bonita historia sobre el contexto de cómo Mary Poppins llegó a la pantalla, cómo un personaje creado en un libro por P.L. Travers fue al cine y sobre todo una historia muy humana y muy entrañable también sobre una hija y su padre. Eso creo que es como lo más bonito de esa película. Bueno, yo igual también les recomiendo, nuevamente, no es precisamente para que lleven a la familia, ya que es un drama bastante intenso por momentos. Y antes de pasar a la segunda parte que vamos a hablar, les quiero recordar a las 758,524 personas que nos están viendo en este momento, que nos pueden mandar comentarios vía Twitter y aquí se los estaremos respondiendo. Igual mandamos saludos, felicitaciones, cantamos las mañanitas y todas esas cosas. Pero bueno, pasamos a la segunda parte que en esta ocasión vamos a hablar de otro de los estrenos, que es una película que se ha mencionado como una de las favoritas para el Oscar, que es Twelve Years a Slave o 12 Años de Esclavitud, que no sé por qué aquí le pusieron 12 años de esclavo, pero bueno. ¿Qué tal te pareció? Pero antes de eso, ¿de qué se trata la película, Mariana? Pues Twelve Years a Slave es la historia de un afroamericano que era libre en Estados Unidos, pero resulta que es como, no sé si la palabra es traicionado, pero le ven como la cara dos personas y lo venden como esclavo. El personaje se llama Solomon Northup y toda esta historia está basada en un libro que él escribió de sus memorias, precisamente de todo esto que vivió de ser una persona libre a después pasar 12 años de esclavitud. Exactamente, y esta película es muy interesante ya que, bueno, es dirigida por Steve McQueen, el cual ha hecho recientemente la última que vi de él fue la de Shame, antes de esa fue la de Hunger, y se separa un poco de, no sé cómo catalogarlo, se separa un poco de su estilo, está muy marcado, bueno, un estilo muy característico y muy bueno, particularmente en Shame, que es muy fuerte, y empieza a hablar de uno de los temas que eran como que tabús en cierta medida en Estados Unidos, y que en años recientes ha tenido como que mayor, este, ¿cómo decirlo?, mayor presencia en los medios. Tan solo el año pasado, pues tuvimos películas como la de Django, este año también tuvimos otra producida por los mismos hermanos Weinstein, que era la de Butler, que aunque esa no trata de esclavitud, toca temas afroamericanos. ¿Tú crees que hay alguna tendencia por ese lado, Mariana? Sí, creo que es una tendencia, pero definitivamente en lo que se diferencia esta película es como justo ese contraste entre mostrar no solamente el periodo de esclavitud de un hombre, sino en el contraste de que él no tendría por qué haber sido esclavo, porque había una clara diferencia entre el norte y el sur de Estados Unidos, él vivía en el norte, y entonces cuando es secuestrado, llevado a la fuerza al sur, es cuando lo hacen esclavo, entonces eso es como interesante y distintivo de esta película, porque también hace unos meses vimos esta de El mayordomo de la Casa Blanca, y a mí me pareció como un poco tediosa, porque era como una especie de clase de historia de Estados Unidos y de los diferentes presidentes y como lo que más, los eventos más representativos del gobierno de cada uno, pero aquí se concentran más en la parte humana y en el sufrimiento de este hombre, de Solomon North. Exacto, y bueno, en cierta medida, tal vez sea porque ya pasó el periodo de gracia, por decirlo de alguna manera, que ya se está pasando a una especie de aceptación. Voy a citar una crítica que recomiendo bastante del buen Ernesto Díaz Martínez, de hecho voy a pasarles algún fragmento ahorita mientras les comparto la pantalla. Saludos a Ernesto. Exactamente, saludos a Ernesto, ahí lo pueden encontrar además de en Twitter, que es Twitter alroba a diez martínez, en su blog que es cinevertigo.blogspot.mx, lo pueden leer todos los viernes también en primera fila en el Reforma, y aquí nos menciona acerca precisamente de 12 años esclavo, y bueno, menciona también que es su crítica, pero había una cosa que me llamó mucho la atención, ya que él mencionaba que es una de las películas favoritas para ganar por, tanto tal vez por película como por director, pero también era la fórmula muy característica para los Óscares, y después de verla, no sé, los primeros cinco minutos o diez minutos, ya quieres darle un abrazo, quieres que ya le vaya bien al personaje principal después de tanta tragedia que le ha estado ocurriendo. Pero bueno, ¿tú crees que gane y si gana, cuáles premios podría ganar entre todas las nominaciones que tiene esta película? Pues fíjate que primero ahorita que lo mencionas, yo creo que es una película que tarda en despegar y que tiene un principio un poco confuso, porque tiene un manejo de los tiempos en el que está contando como el presente y el pasado de este hombre, y entonces hay sobre todo como una escena sexual que contrasta con una amorosa, y como que es un poco confuso darte cuenta de como en qué momento se da cada una de estas escenas, y a mí en lo personal me costó como engancharme, porque está como escribiendo, pero no sabes en dónde escribe, por qué escribe, a razón de qué, pero ya como cuando te das cuenta de, o sea, como a mí cuando me capturó la atención es cuando lo ves cómo lo aprisionan y cómo lo tienen con cadenas, esta es como una escena pues muy fuerte, porque es tal cual como si fuera un animal encadenado y no se puede mover, y bueno, retomando la parte de los Óscares, sabemos, creo que va a ganar Alfonso Cuarón por dirección, creo que aunque me golpeé nuestro amigo Alejandro Alemán, sí creo que tiene un poco más de mérito Cuarón en el sentido que coordinó más departamentos, efectos especiales, fotografía, música, edición, me parece que Gravity es impecable en muchas cosas, sin embargo, sí destaco en este sentido la dirección aquí de McQueen en actores, porque la dirección de actores en 12 Years a Slave verdaderamente es destacable. Exacto, y bueno, tiene varios méritos, ahorita estaba revisando las distintas nominaciones y premios que tiene, y bueno, entre ellas, bueno, mejor película, mejor actor masculino, mejor actor en papel secundario Michael Fassbender, que yo creo que es, en mi opinión, sabemos que es un excelente actor, pero se lleva a un lugar predeterminante en esta historia como el malo de Malolandia, pero lo llegas a oír, pero aparte, no sé, es impresionante el papel, es curioso porque hay tres actores muy pesados que son los que fungen como los amos en cierta medida durante estos 12 años de esclavitud que tiene el personaje principal, el primero que es el bueno es este Cumberbuck, a quien nosotros podemos recordar por Sherlock o por Star Trek o por interpretar a Julian Assange en la película de Wikileaks, después tenemos al malo de Malolandia que mencionaba que es Fassbender, y también tenemos una aparición muy particular de Brad Pitt, que llega como el carpintero menonita favorito de todos, a dar algún momento de apoyo al personaje, entre otras nominaciones, bueno, la que muchos dicen que es el orgullo de la patria Lupita Nyong'o que tiene de mexicana lo que yo tengo de irlandés, pero bueno, y tenemos también diseño de vestuario, dirección, tenemos mejor edición, en edición yo honestamente no creo que se lo merezca porque lo que tú misma mencionaste y lo platicamos después de ver la película, siento que la narrativa del tiempo no está bien establecida, yo te preguntaba mientras la veíamos, oye, ¿en qué año vamos de la película? porque no me queda tan claro, entonces, bueno, tal vez en edición no lo merezca tanto, por guión adaptado también tiene esa nominación y por diseño de producción, los cuales se me hacen, pues, bastantes rescatables, tiene también algunas otras premios que ya ganó, entre ellos, mejor película, ganó el globo de oro y también lo ganó en los BAFTA, lo cual como que nos empieza a indicar que es para allá hacia donde se dirige esta película. Pues sí, y retomando un poco lo que dices, creo que Fassbender es un actor que tiene muchísimo potencial y que todavía no se le da el reconocimiento que merece, a mí en lo personal me hubiera encantado que ganar el año pasado con Shane, porque sin duda me pareció uno de los mejores personajes que interpretó un hombre en el 2013, o sea, creo que interpretar a un adicto al sexo no era una tarea fácil y lo hizo increíblemente. Y aquí, como bien dices, da vida a un villano, pero más allá como de gritar y hacer caras, o sea, verdaderamente entiendes como sus motivaciones y también es un poco, no sé si adicto al sexo, pero sí tiene como cierta fascinación por las esclavas, por las afroamericanas y precisamente como por eso está constantemente encima del personaje interpretado por Lupita. Y digo, sabemos que va a ganar Jared Leto como actor de reparto, pero yo ahí diferiría porque sí me gusta más la actuación de Fassbender, creo que Jared Leto está muy bien, sin duda, pero es más un personaje simpático, chistoso, pero me gusta mucho más Fassbender. Y sí, bueno, nuevamente de Fassbender, yo creo que más que potencial, bueno, ya se ha demostrado constantemente, tú mencionas bien la de Shem, que yo creo que es uno de sus papeles más importantes, pero es curioso porque aunque tenga unas participaciones tal vez breves, siempre va a estar resaltando. Creo que incluso en películas que son un tanto divisorias como la última precuela, secuela o como le queramos llamar de Alien, en la cual él interpretó un androide, es fascinante. Prometheus. Prometheus, exactamente. Es fascinante y eso que es una obra en cierta medida menor, pero él siempre va a ser muy reconocido. Y en The Counselor también hizo un muy buen papel. The Counselor, el cual es una película y ahorita que la mencionas, por cierto, saludos a nuestro amigo Dani Zadia que ahorita nos estaba tratando de ver cuando se nos cayó el sistema. Dani, créeme que ya te comprendo cuando de repente también están esos inconvenientes a la hora del streaming allá en Dixo. Por cierto, vayan a verlo en Dixo.com, ellos tienen muchísima mayor variedad de programas de los que nosotros tenemos aquí humildemente. Que nos inviten, que nos inviten. Exacto, bueno, así ya están los buenos, los dos tipos de cuidados que nos puedan invitar a nosotros, pero bueno, ya veremos qué tal. Yo quisiera ahora decirte algo como sobre el director, John Lee Hancock, porque creo que tiene una filmografía bastante dispar. O sea, como director tiene cosas espantosas, como The Alamo, que es así como de lo peorcísimo del mundo, y el contraste con The Blind Side, que como que hay muchas opiniones encontradas al respecto, pero bueno, a mí me parece buena a secas, pero es también el escritor de Snow White and the Huntsman, esta cosa que también era horrorosa. Pero aquí me parece que es muy destacable lo que... Ay no, perdón, ya estoy hablando de otra cosa, olvídalo. Sí, de hecho me quedé en el director de Saving Mr. Van, que quería como decirte como cosas de él, que me gustó mucho, pero regresando como un poco a McQueen, que ya estábamos hablando de Shame, pero aquí lo que hace en Twelve Years es como esta dirección de actores sobre unos planos secuencias, o sea, es como muy evidente que el director tiene planos secuencias todo el tiempo, y en estos podemos ver como la transformación de lo que están sintiendo, y sobre todo en secuencias de acción, como de golpes, creo que la escena de Lupita en que la están golpeando es como una de las más memorables, pero también sobre todo del actor principal, en todo momento como lo que está sufriendo es impresionante. Exacto, y ahorita que lo mencionas, sí, el trabajo de cámara es increíblemente destacable, hay un par de secuencias como la que mencionas, en el cual la cámara siempre está presente, no tienes ni un corte, pero puedes ver perfectamente las reacciones, el trabajo, el manejo de encuadres, el movimiento de la cámara para que te lleve a todos los detalles de la acción, en lo que se está dando una especie de castigo, tortura, es como le podríamos catalogar actualmente, y vemos perfectamente todo lo que está en el lugar, y bueno, eso lo vemos en varias ocasiones, entonces el trabajo de cámara es increíblemente cuidado, tal vez no al nivel de que pueda competir con, bueno, los múltiples premios para los que está nominada también en Gravity, ya que hay, bueno, Lubezki tiene un trabajo muchísimo más comprensivo, ya que es desde la preparación hasta estar tan clavado en la misma post y el manejo de la integración de los gráficos, pero no por eso es menor, es algo bastante increíble. Y al riesgo de que se burlen de nosotros, lo que se logra en Gravity es de veras que te transporten al espacio, y eso creo que es muy meritorio. Exacto, y yo creo que eso es lo que vamos a ver ahora en la academia, en estos premios, hacia qué lado se va a tirar, si es este, a que honremos a quienes nos hacen el tipo de películas que van dentro de la fórmula aceptada a través de los últimos años, que digo, es muy meritorio en el caso de 12 años de esclavitud, o 12 years late, o si hay una especie de apertura hacia el manejo de nuevas tecnologías, que es lo que principalmente encabeza, en este caso fueron. Y aquí me gustaría también como retomar la parte que deseas de Lupita, que digo, indudablemente tiene una buena interpretación, pero no sé si la mejor del año. Este año está compitiendo contra Sally Hawkins de Blue Jasmine, con Jennifer Lawrence de American Hustle, con Julia Roberts de Augusta Osage County y con June Squibb en Nebraska. Entonces, pues la única que me falta de esta sería Nebraska, pero la verdad es que no sé si Lupita de veras sea la mejor, por lo menos Jennifer Lawrence, digo, sería muy exagerado que se lo ganara dos años seguido, pero es muy buena también como su actuación. Exacto, pero bueno, eso ahora sí lo veremos. Concuerdo, fíjate, curiosamente contigo en ese aspecto, igual tal vez porque nos llegó muy inflada su imagen y su presencia, pero bueno, no se me hace tan memorable. A final de cuentas, sí la recomiendas, me imagino, ¿no?, que vean esta película. Sí, sobre todo la recomiendo como por esta parte de la dirección de actores y que es un muy buen ensamble, porque también comentábamos tú y yo como la cantidad de actores de reparto que incluye este cast, o sea, está desde la niña impronunciable que es Cuenceval y Wallis, ¿te acuerdas? De la de... Salud. Visto de Southern Wild, sale en esta película, es de hecho una de las hijas, es Margaret, también tenemos, como decías, la actuación de Cumberbatch, también está Paul Dano, que a mí es un actor que me fascina, está Sarah Paulson y está Yamati, entonces creo que también el supporting cast es muy bueno y aunque algunos lucen más que otros, vale mucho la pena como ver este ensamble. Exactamente, es ahora sí que un ensamble muy particular y curiosamente hace rato que mencionabas a The Counselor, en cierta medida como que lo comparo porque también la otra película tiene bastantes actores, aunque bueno, el aprovechamiento de los mismos es un tanto distinto. Y bueno, creo que ya estamos acercándonos precisamente a la finalización de esta transmisión. Pues qué malo, nuestros 700 mil seguidores se van a poner súper tristes de que los traemos tintos, oye. Exacto, sobre todo porque se los estuvimos dando como en el cine de antes, ¿no? Con intermedio, tuvimos la primera parte, intermedio involuntario y bueno, estamos finalizando la transmisión. Me gustaría como preguntarte si crees que va a ganar mejor película y a ti cuál te gustaría que ganara como mejor película. Como mejor película, ok, las apuestas es que esta la va a ganar, en lo personal no me gustaría, yo preferiría que ganara algo como El Lobo de Wall Street, que por cierto, hoy Netflix Latinoamérica empezó a mencionar que ya la tienen asegurado los derechos, nada más falta que liberen la fecha, ya que probablemente antes de que termine el mes de marzo, esperemos que a mediados, va a poder estar disponible El Lobo de Wall Street en Netflix. Esa es la que me gustaría, o en su defecto tal vez Gravity, la cual sí me gustó mucho, pero tal vez no tanto como para mejor película. ¿Y cuál sería tu favorita? Bueno, híjole, a mí sí me gusta mucho Gravity, no va a ganar, pero para mí sí es mi favorita. Igual tal vez lo estaríamos comentando, he estado pensando tal vez si hacemos después una transmisión para comentar los escales en vivo, pero bueno, eso es algo que tal vez lo podríamos hacer eventualmente, sobre todo si no tenemos tanta gente viéndonos en vivo que haga que se caiga el extremo. Pero también a manera comercial, aprovechando como que es importante invitar a nuestros seguidores a que vean como todas las películas que están ahorita en el cine nominadas al Oscar y que valen mucho la pena, recomiendo sin duda Hair, el guión es increíble y la actuación tanto de Scarlett Johansson, que no vemos un solo minuto en pantalla, como Joaquin Phoenix es memorable, Dallas Buyers Club, para que vean quiénes se van a llevar el Oscar de actor y actor de reparto correspondientemente, Lobo de Wall Street, como decías, para quien no haya visto Gravity, la reestrenaron en el cine y creo que vale la pena verla en cine, no la vayan a ver pirata, por favor, si es una película que hay que ver en el cine, Ladrona de Libros, que también vi contigo, que es una preciosidad, y pues también está Nebraska, que tendremos que ir a rescatar esta semana porque se estrenó y también tiene varias nominaciones. Que curiosamente Nebraska no está en tantos cines, creo que los, no sé, los diez cines que tenemos en la próxima, cerca de nosotros, solo estaba en uno en Plaza Insurgentes, pero bueno, ya les estaremos comentando. Está en ese carísimo de Park Plaza Santa Fe, entonces habría también que tú y yo que trabajamos por ahí, habría que irlo a ver. Exactamente, ya nos tendremos que dar tiempo y luego les estaremos comentando. Bueno, técnicamente estamos ya finalizando transmisiones, solo les quiero recordar que pueden estar viendo tanto este video como otros que se han estado transmitiendo. Este precisamente en el blog, este que estoy presentando en Churros y Palomitas, gogléenlo nada más como eso. Y de hecho la primera parte antes del intermedio ya la pueden ver ahí, esta segunda la estaré agregando. Y mañana ya tendrán disponibles los enlaces de descarga, prometo editarlos para que los tengan en un solo clip de video. Y bueno, ahí tenemos otras transmisiones que hemos tenido en días anteriores. Ese fue mi comercialote. Y a Mariana ustedes la pueden leer también aquí en escribiendodecine.blogspot.mx, en el cual en su blog tiene su crítica más reciente por la de Frozen. Perdónen, me hace mucho que no escribo ahí, pero digo, lo que necesiten de recomendaciones me pueden escribir, ya saben mi Twitter, mariane-00, cualquier recomendación estamos aquí. La vida Godínez no permite estar igual que antes en el blog, pero aquí estamos como para cualquier duda. Y denos muchos clics para que Dan me vuelva a invitar, porque si no, no me vuelve a invitar jamás. Bueno, eso y una planta de luz. Digo, esperamos que los servidores de Google nos puedan ayudar para la próxima. Bueno, por mi parte sería todo. ¿Algún otro proyecto que tú quieras mencionar, Mariana? ¿Algo que quieras de promoción? ¿Algo que estás mencionando? No, hay que ir mucho al cine. Esta es la mejor época del año para ir al cine. Están todas las películas premiadas y reconocidas, entonces no se las pierdan en el cine. No sean piratas. También en manera de comercial, el viernes se estrenó la nueva temporada de House of Cards. No se la pierdan. Ya viene en abril la nueva de Game of Thrones, entonces tenemos mucho que ver en las pantallas en estos días. Y bueno, para esta emisión estuvimos con ustedes Daniel Campos y Mariana Mijares. Muchas gracias por estarnos escuchando y estarnos viendo y nos vemos en otra transmisión. Ok.